La ciencia me llevó a todo esto, es decir, todo empieza como un sueño y sigue siendo un sueño. La ciencia me llevó a todo esto, es decir, todo empieza como un sueño y sigue siendo un sueño. Y el viernes a las 12 horas en el Auditorio, José Cornejo Franco, como parte de la sección Film for Climate del Festival. La producción impulsada por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Aspen Institute México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya y la National Geographic Society. El proyecto se llevó a cabo con el propósito principal de revelar toda la información sobre los restos arqueológicos resguardados por el sistema de cenotes. Asimismo, explicar de qué manera la gran civilización maya interactuó con el acuífero, no solo para el sustento de su vida, sino como parte importante de su sistema religioso. La producción fílmica es además un proyecto multidisciplinario que tiene metas diversas, entre ellas proteger y conservar el patrimonio natural y cultural que alberga la zona. De igual manera, obtener todo el conocimiento posible en arqueología, paleontología, historia, estética, astronomía y otras disciplinas que ayuden a comprender mejor los tesoros naturales y culturales abundantes en la zona, en sus miles y miles de kilómetros de redes cavernarias y acuáticas. A través de las historias de los exploradores e investigadores que participaron en el documental, se logró llegar a la conexión de los dos sistemas de cuevas subterráneas que forman la cueva inundada más grande del mundo, Notimex. Se extiende por toda la península de Yucatán, en una geología muy peculiar.